Hola, mi nombre es Mauricio de la Horta y bueno, pues en esta ocasión quisiera platicarles de los 10 principales pasos que hay que seguir para ir de una idea a un millón de pesos o de dólares, idealmente, a través de comercio electrónico. Y bueno, comenzamos por el primer paso y se trata de cómo encontrar un nicho de mercado rentable al cual venderle. Ya hemos explicado en otros videos, también hay expertos en el diplomado que han platicado de ese tema, un nicho de mercado es aquel grupo de personas a las cuales les vas a servir a través de tu startup. Entonces, encontrar un nicho de mercado es sumamente importante, pero no todos los nichos son rentables. Hay nichos tan pequeños que no te convienen como negocio o nichos en los cuales los clientes no están dispuestos a gastar una cantidad interesante de dinero para comprar productos como los que tú vas a fabricar o a los que les vas a poner tu marca. Ese es el primer paso. Vamos con el segundo. Cómo encontrar dentro de ese nicho de mercado al tipo de clientes que te va a comprar más. Y volvemos a lo mismo. Dentro de un grupo grande de gente, habrá personas dispuestas a comprar tu producto, habrá gente que está casada con otras marcas. Entonces, tenemos que encontrar cuál es ese grupo de personas que va a ser tu cliente ideal, aquel que realmente va a estar dispuesto a probar tu marca y que si le resuelves el problema va a estar dispuesto a comprar y volver a comprar tu producto y a recomendarlo a otras personas. Puede ser que encontremos tres, cuatro, cinco tipos de clientes ideales, pero nos vamos a enfocar en uno de ellos en especial y para eso hay un análisis que hacer que dentro del Diplomado aprenderás cómo realizarlo. El tercer paso, tercero, es desarrollar tu marca. Hemos ya seguido los primeros dos pasos, que es encontrar el nicho al cual le vas a servir, el tipo de cliente dentro de ese nicho, que es el que te va a hacer más rentable y ahora sí, cómo vas a enfocar tanto el problema, resolverle a este tipo de cliente ideal, como el mensaje que le vas a dar para que se convierta en tu pan. Desarrollar una marca no es algo que se hace de un día al día siguiente, lleva un proceso, lleva a conocer perfectamente a tu tipo de cliente ideal, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le mueve, cuáles son los problemas que les puedes resolver a través de tu marca y entonces sí, dirigir todos tus mensajes y enfocarte en ese cliente al 100%. Por algo se empieza y el camino hacia el millón de pesos o al millón de dólares comienza escogiendo a ese cliente, desarrollando tu marca enfocada en este tipo de personas y con eso cumplimos ese tercer paso. El cuarto paso es escoger qué productos bajo tu marca vamos a venderle a tu cliente ideal, aquel nuevamente que has escogido dentro del nicho que elegiste. Hay muchos productos que pueden resolver el problema para tu cliente ideal, hay muchas formas de obtenerlos, muchos lugares donde encontrarlos y hay variantes de calidades. Ahora, el tipo de producto va a depender mucho de la investigación que hayas hecho anteriormente porque hay gente que, y ojalá ese no sea tu tipo de cliente ideal, que se va únicamente por precio. Y en ese diploma vamos a aprender a desarrollar una marca en la cual el precio más bajo no sea el factor de competencia, sino resolver un problema. Entonces, ese es el cuarto paso, encontrar uno o varios productos que puedas desarrollar con tu marca. Muy probable que tú no tengas una fábrica, si la tienes, qué bien. Pero si no, vamos a buscar dónde nos produzcan este artículo, este producto, a un buen precio y con la calidad que buscan. El quinto punto. Vamos a considerar que para desarrollar una empresa exitosa, o sea, que llegue rápidamente al millón de pesos y de ahí brinquemos al millón de dólares, las ventas principalmente las vamos a hacer en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el mercado más grande del mundo. Y no significa que tengas que vivir allá. Tú lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, como hemos platicado anteriormente. Puedes estar tirado en una hamaca, en Cuernavaca, en la playa en Acapulco o en Novato o en una montaña. Lo que sí, tienes que formar una empresa en Estados Unidos, abrir una cuenta de banco y cumplir con una serie de trámites. Esto también lo vamos a aprender, porque para vender en Amazon y tener muchos de los beneficios que nos da esta plataforma, va a ser necesario que lo hagamos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbanse al canal si les gusta esta información y los pulgares arriba. Muchas gracias.